En uso de la palabra, la diputada Claudia Bernaza. Muchas gracias, señora Presidenta. Venimos, la verdad, con muchísima alegría a finalmente tratar este dictamen único del proyecto de financiamiento progresivo de la ciencia y la tecnología. Y como ya el Presidente de la Comisión ha podido comentar, describir cuestiones referidas al propio proyecto, vengo en realidad a hacer algunas puntualizaciones que me gustaría que estuvieran también presentes en esta noche. Por un lado, me gustaría comentar que lo estamos haciendo en el Día de la Mujer y de la Niña en las Ciencias. Y esto seguramente haya sido una casualidad, pero seguramente no lo sea, en el sentido de que las mujeres y las niñas y las identidades diferentes estamos haciéndonos cada vez más presentes en el mundo científico, cultural y, por supuesto, en estas legislaturas. Por otro lado, también celebramos que tratamos este proyecto en el día en que una matemática argentina, Alicia Dickenstein, recibió el premio L'Oreal a la Mujer en la Ciencia. Pero también quisiera valorar que lo estamos tratando en el día en que pedimos justicia por Úrsula, porque seguramente el enfoque de género que le hemos dado a este proyecto va a trabajar en favor de todas las Úrsulas y de todas las mujeres que padecen la violencia femicida y que definitivamente hay que desterrar de nuestra vida social. Porque es un enfoque, como bien comentaba hace pocos días la Presidenta del CONICET, Ana Franchi, es un enfoque que no sólo va a buscar que haya más mujeres en los equipos, más mujeres en la dirección de los programas científicos y tecnológicos, también va a revisar los temas, también va a ver qué temas convienen estudiar desde un enfoque situado en nuestro territorio y en nuestros problemas. Y Úrsula hoy es una espina clavada en el centro de nuestra vida social, nos duele a todos y a todas y esto también tiene que ver con la ciencia y tiene que ver con la producción científica y ese enfoque está presente en el proyecto que venimos a presentar. Por eso también muchísimas gracias a la Red Argentina de Ciencia, Tecnología y Género, a Ana Franchi, que ya la nombramos, a Silvia Kochen, por supuesto, a la queridísima Dora Barrancos, a tantas científicas que fueron estudiando el rol de la mujer en la ciencia y que también nos contaron que las mujeres científicas que avanzaron, que se promovieron en su actividad científica, tuvieron que relegar otros aspectos de su vida y por eso trabajan arduamente por un feminismo científico y eso está presente esta noche. Por otro lado, venimos a celebrar a la política, porque la política hizo posible que hoy estemos tratando este proyecto. Así que muchísimas gracias a mi bloque por acompañarme, porque vi que varios otros diputados y diputadas se iban con sus carteras en una noche tan especial. Así que muchísimas gracias por estar presentes, muchísimas gracias al Ministro, a su equipo por estar presentes, porque eso es poner voluntad política al lado de un proyecto, porque las conversaciones que tuvimos con el Poder Ejecutivo, con todos los bloques, fueron posibles por esa voluntad política, política puesta en acción. Y eso dio lugar, como bien comentaba el diputado Ricardo, a una cantidad de reuniones informativas que hubieran quedado en una suerte de entretenimiento entre nosotros si no hubiera estado presente esta voluntad, si no hubiera habido conversaciones con la cartera de Hacienda y Economía, si no hubiera habido conversaciones por supuesto con la cartera científica, y ni que hablar incluso con el titular del Poder Ejecutivo, con el presidente Alberto Fernández, quien incorporó este tema en el temario de sesiones extraordinarias. Así que esto es producto de la política, y esto hay que celebrar ante tanto discurso antipolítica que está girando por allí. Y es también un dictamen sin autores, o si se quiere, con miles de autores y autoras, porque hubo proyectos de uno y otro legislador o legisladora, hubo muchos proyectos antecedentes, les vale reconocer el caso del proyecto que obtuvo media sanción del Senado del entonces senador Omar Perotti, el proyecto del entonces diputado Guado de Pedro, los proyectos de Daniela Castro, todos esos proyectos hicieron posible esta noche, y fueron proyectos que durmieron el sueño de los justos en el mismo periodo en que se degradaba el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Por eso celebro la voluntad política, que hoy permite que lleguemos, si Dios quiere, y si todos nosotros y nosotras queremos, mejor dicho, a esta media sanción. En esa actividad enorme de científicos y científicas que son al mismo tiempo militantes de la ciencia, porque Roberto Salvareza no es otra cosa, es ministro hoy, ha sido diputado, pero es un militante de la ciencia, tiene comprometida su vida en la ciencia. Pablo Núñez, Ana Franchi, Susana Mirazú, del INTA, Daniela Castro, que está ahora en el sistema científico de la defensa, y tantos que con mucha injusticia no voy a nombrar, me viene a la cabeza ahora Diego Hurtado, tantos otros, Eduardo Bortin, bueno, todos ellos y ellas militaron la ciencia, y permítanme que diga militar la ciencia, porque parece que son dos palabras que no se pueden encontrar, pero es esa militancia la que hace posible esta votación. Así que, no solo a los que nombré, sino a todos los investigadores, investigadoras, a los trabajadores y trabajadoras anónimos, un enorme agradecimiento por haber traído esta letra, este proyecto, a este recinto. Gracias porque, en definitiva, esos miles de trabajadores y trabajadoras, esos miles de militantes, son los verdaderos autores de este proyecto de ley. En ese contexto, en este escenario, permítanme solamente un último comentario referido a la necesidad de contar con una ciencia situada en nuestro territorio, que no significa no hacer ciencias duras, nosotros hacemos ciencia en la periferia, pero no hacemos ciencia periférica, en la periferia de los poderes centrales, de los poderes reales, pero eso no nos amilana. Nosotros también estudiamos a fondo todo lo que tiene que ver con las ciencias sociales, con las ciencias matemáticas, con las ciencias biológicas. Y alguien dijo, y ese alguien es Arturo Jauretche, que lo nacional no es otra cosa que lo universal, visto por nuestros propios ojos. Y esto es lo que estamos pidiendo, hacer ciencia desde nuestros propios ojos, desde nuestra propia mirada, desde nuestra permanencia en el territorio, desde nuestro dolor, desde la tristeza por el terremoto en San Juan, por la pandemia, desde el enorme dolor que nos provoca Úrsula, Micaela, y tantas Úrsulas y tantas Micaelas. Es desde ahí que vamos a hacer ciencia, en homenaje a Arturo Jauretche y en homenaje a nuestro pueblo. Y permítanme, finalmente, alguna palabra última referida a que, no creo, perdónenme, quizás estoy equivocada, pero no creo en los consensos, creo en los acuerdos, creo en las negociaciones. Todos perdimos algo para llegar a este dictamen único. Todos cedimos, ofrecimos, negociamos. Entonces, permítanme celebrar también la actividad de negociación y acuerdo cuando también llega el tiempo de perder alguna de nuestras ideas o alguna de nuestras propuestas. Y en esto, sí, una valoración muy especial del acercamiento que pudo hacer el bloque de Juntos por el Cambio, especialmente al diputado Ricardo, a la hora de ceder algunas de sus propuestas para llegar a este dictamen. Gracias, señor Ministro. Compañero querido, muchísimas gracias por estar acá. Gracias, Anita, por todo lo que haces. Gracias a todos y todas. Y gracias, señora Presidenta, por este tiempo. Gracias, diputada Bernaza.